Bueno, nueva caña Shimano Sonora Telescópica en 420 para surcasting Y es una acción de 200 gramos máximo Hoy la tenéis, la Sonora TE Surf 420 200 gramos ¿Te sirve esta caña? Pues te sirve para la playa, para el espigón, para barco Aquí pescamos, por lo menos en esta zona pescamos la dorada con cañas de 420 desde embarcación Mucha gente ya se está dando cuenta que las cañas largas para barco son muy efectivas Este es el tipo de carbono que lleva, lleva una pintura mate, menos el zanco que es naranja Los demás tramos son negro mate, las anillas no son malotas, una caña que tampoco va a salir muy cara, la Sonora de Shimano en 420 El puntero es gordito, no es muy gordo Aquí veis la caña completa Esta es su fundita de tela Su protector, muy importante para las anillas Y esta es la caña en 6 Repito, nueva caña Shimano Sonora 420, telescópica Acción máxima, 200 gramos Derecha, senspresasio, 0,520,nerv". Derechaun، 90gr.